Es un derecho que tiene, no se lo vamos a quitar, pero sí el deber del gobierno es proteger la vida del ciudadano. La gobernadora Rosa Santos, tras despachar el personal que estará postado en las calles, dice que el gobierno garantiza la seguridad de la gente. La seguridad de la propiedad privada, la seguridad de cada transeúnte, de cada barrio, de cada municipio, de cada distrito. Es una forma de que la gente sienta ante un llamado a huelga que están protegidos. La representante del Poder Ejecutivo afirma que no existen razones lógicas para la huelga, debido a los trabajos que viene llevando a cabo el gobierno en Santiago y todo el Cibao. No fuimos llamados a diálogo, pero aparte de eso sé que desde la presidencia de la República se hicieron las gestiones, pero no se pudo conseguir nada. Además, muchas de las demandas que están haciendo los grupos ya han sido satisfechas. Se habla de aumento de salario, el presidente ha hecho tres. Se habla de infraestructura, pues bueno, se está construyendo en el país entero. Especialmente Santiago está paralizado por todas partes en base a las construcciones que está haciendo el Estado. Están hablando de medio ambiente, pero el gobierno está tomando todas las medidas pertinentes para proteger el medio ambiente. O sea que realmente la mayoría de demandas que hacen los grupos ya están en marcha. El director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, Ramón Ascona Reyes, señaló que todo el personal estará en las calles en busca de garantizar la paz. Sí, tenemos el apoyo del Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el llamado a los organizadores que le hacen? No, que hagan su forma, su protesta pacífica, que nosotros estamos para garantizar vidas y propiedades. ¿La policía no va a enfrentar a mí? No, la policía, si no hay alteración del orden público, no va a enfrentar a mí. Entre las demandas de los organizadores figuran rebajas en la canasta familiar, más empleo, eliminación de las ARS y AFP, entre otras. La manifestación de lucha de los organizadores es convocada por 24 horas. El paro inicia a las 6 de la mañana en Santiago, Junior Marte, RNN.